de la sesión preparatoria del día de ayer donde bueno lo lo positivo vamos a decir es que no hubo ningún tipo de rosca ni de rencilla hubo este consenso en torno a que Pablo Farías continúe como presidente de la Cámara, Jimena Sen como vicepresidente a la primera y usted como vicepresidente segundo Ricardo. Sí, la verdad que uno que tiene muchos años de experiencia legislativa debo destacar y rescatar lo que pasó en el día de ayer creo que esto tiene que ver con con este diálogo y consenso que que lleva adelante Pablo que indudablemente habla con todas y con todos los bloques son muchos los bloques hay que realmente es en el mucho equilibrio y me parece que lo de ayer enriquece la cuestión institucional porque a ver vos fijate que son no sé no recuerdo los bloques pero debe ser quince dieciséis bloques algo así donde tenemos muchísimas diferencias nosotros tenemos diferencias con diferentes con distintos temas y demás pero pero en el marco de de los acuerdos para resolver esto y sobre todo bancando por lo menos nosotros convencidos de lo de Pablo y el resto de la de las expresiones políticas llegamos a un acuerdo que hacía mucho tiempo que yo como legislador no 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 lo veía no así que fue una cosa un trámite mucha formalidad y nada más que eso porque el tema estaba ya resuelto durante los días anteriores claro ricardo lo que sí este tenemos que mencionar también es la información que nos llega de que se han subdividido en el en lo que es el bloque peronista en distintos bloques este de algunos de dos legisladores otros que son monobloques que fue lo que pasó ahí que nos puede contar no bueno mira yo creo que se metió se metió la interna nacional la verdad que venía destacando desde el partido me había preguntado algunas veces si esto había influenciado en el tema provincial y hasta ahora esto no ocurría primero aclarar es que yo teníamos interbloque con oscar cachimartine que pertenece a un espacio de frente renovador y con cecil arcando que pertenece al partido fe ellos interactuaban con nosotros que éramos seis por lo tanto teníamos un interbloque que lo formaban ocho ocho compañeros y compañeras una decisión me parece a mí yo no la comparto porque una decisión del espacio de la cámpora de marcos clérigo en el espacio de maría eugenia bielsa también con algún guiño del diputado nacional roberto mirabela que metieron un poco la idea no cierto de empezar a responder a los espacios nacionales me parece que no era necesario te digo porque nosotros en ese interbloque teníamos diferencias pero siempre consensuábamos inclusive hemos llegado a votar distinto y no pasó nada pero bueno hay una decisión que me parece que lo que lo que hace es debilitar más un poco al peronismo provincial lo cual uno como presidente del partido siente algún dolor pero bueno nada ya veremos cómo seguimos funcionando claro y cómo viene esto que charlamos en la última oportunidad hace un mes un mes y pico ricardo que usted estaba tratando como viene haciendo en los últimos años de este enviar distintas redes para tratar de otra vez unir todos estos distintos sectores cómo viene ese laburo mirá estas cosas que pasaron en la cámara lo que hablaba recién no ayudan a este laburo eso por ahí habrá que ver la responsabilidad de cada uno y de cada una de todos modos nosotros más allá de que yo tengo diálogo con todos y todos los referentes seguimos intentando tal vez esto nos lleve a definir estas instancias las pasos donde lo único que a uno le preocupa es el la etapa posterior porque como te digo siempre me parece bárbaro que haya interna que haya pasos el tema es cómo después resolvemos la diferencia no yo creo que va a ocurrir esto tendremos tres o cuatro candidatos como lo va a tener también el frente de frente y cómo van a tener otras expresiones políticas así que nosotros del partido intentando el diálogo con todos y todas y ver a ver hasta dónde podemos lograr no digo tener lista única ni consenso en todos los aspectos pero lograr lo que hicimos cuando alguna vez maría eugenia bielsa y omar perotti se enfrentaron en una interna que después se las pudo reconstruir y llevar adelante el triunfo claro la foto del café me acuerdo la última la última pregunta a ricardo dos temas en particular reforma de la constitución y autonomía municipal cuál es su postura no totalmente de acuerdo con ambas me parece que la autonomía yo a ver yo veo el ejecutivo trabajando sobre la reforma las autonomías municipales yo creo que la edad para votar el consejo de la magistratura me parece temas que a todos no no ocupa nos preocupa y en lo personal creo que esto entre votar leyes parciales yo soy partidario de una reforma constitucional después generalmente te hablan de los tiempos y demás pero me parece que es un momento donde esto no no va a afectar las políticas públicas que pueda llevar adelante el gobierno nacional o provincial me parece que es bueno empezar a discutir esto nosotros a partir del primero de mayo hay cuatro proyectos de reforma constitucional en la cámara de diputados que seguramente se van a empezar a discutir nosotros del partido vamos como hicimos alguna vez vamos a participar de esa discusión me parece que la gran el gran tema es el tema de la reelección yo si vos me preguntás ese tema lo sacaría de la discusión porque la vez anterior cuando se intentó la reforma y en un momento se llegó a priorizar la reelección antes que la reforma acá creo que hay que dejar de hablar de la elección e intentar los consensos para tener 20 puntos de acuerdo y poder llevarla adelante el año que viene después de muchos años con la misma constitución que en algunos aspectos todo hay que actualizar ricardo olivera como siempre agradecidos por su tiempo muy amable por favor un gran abrazo y saludo a la audiencia un abrazo y chau chau ahí charlábamos con ricardo olivera que es el presidente del pj santa fe el pj santa fe